¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Estamos en un directo más aquí en la Plataforma Morada Vamos a jugar un rato otra vez que es el nuevo capítulo En una nueva temporada Fornite No podemos construir, no podemos hacer nada Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos Así que me voy a ir con el Nappa para unirme Vamos a aceptar la solicitud Ahí está El Nappa El Patrick MacGolpes Bola de fuego, bola de fuego Muy bien, bola de fuego, muy buen Ah, no mames Un Buster, un Buster, un Buster Ah, no mames, me dieron Agua, se esconde atrás de Trader, va para allá adelante Va para adelante, está adelante, está adelante No manches, pinche escopeta castrosa No, 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 es aquí abajo No, no, es aquí abajo Está aquí, está aquí el Buster Ahí está Ah, le quitamos el escudo Ahí está, ya lo derribamos Aplázalo Aplázalo Los que vienen por mí, eh, en la frente de mí Va a tardar un poco Con que llegues al tanque ya la hicimos Ya llevo 30 Pero están disparando de lejos Hay un tanque ahí Aquí un Vaxel Están disparando del aire Sí, ya lo sé Pero maté a su cuate Ahí, na, para, contigo Sí, ya lo vi Voy para allá Está ahí, aquí está, está conmigo Patrick Es un Sasuke Uy, Sasuke Dispara el cañón, dispara el cañón Dispara el cañón Porque lo quieren destruir Dispara el cañón, dispara el cañón Tú destruyelo, tú destruyelo Tú dales, tú dales otra vez Vamos con el Sasuke Va a explotar Eso No, pero si me dio a mí Vamos con el Sasuke No me dio el Sasuke No me pude curar No me pude terminar de curar Están disparando, na, pa, me están disparando Voy ¿Dónde estás? Acá, acá, acá adentro No manches Aquí está, aquí estoy Me cargué uno, uno El Bastardo no aguantó Estaba conmigo No, no aguantó No aguantó la presión y explotó Solito A la más Ya se me alcanzó Aquí está Muy bien Patrick, muy bien Ya que agarro la legendaria Ya la derrotamos Agua, están disparando Atrás de mí Vente para acá Voy para allá Vente para acá Aquí están, aquí están Vale Qué imbécil Qué mono mugroso Lo bueno es que nada me rompió el escudo Sí De la adicción De los 50 No, no, no No te metan No te metan Deja que se maten Deja que se maten Ah, me están disparando Me vieron Ya los vieron Ya los vi Son dos Voy a acercarme Yo me acerco Tú trata de darles de lejos Ahí está Ya le rompí el escudo a uno Ah, me dio Ahí está el Sebaster Cámara gallina Ahí viene la derecha Viene por la derecha Viene por la derecha Ahí está, ahí está Ahí está Buena, buena, buena Termina de matarnos Termina de matarnos Aguas, ahí está el otro Sebaster Por detrás Vete, vete No, macho De los dos lados Eran tan míticos Ah, puedes romper puertas La pared corriendo Le estás haciendo un power charge Ajá Ándale Un power charge del Terry Ándale, padecida Vámonos El cobarde escapó Buena Se fue antes de que la atropellara Sí Viene, ¿para dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aguas, espérate por acá Alguien está disparando Acá, por acá Lo reparo No te preocupes Dile sí, güey Dile sí Dile sí Dile, sabes que lo puedo reparar, ¿verdad? Estoy en los árboles también Los árboles también Acuérdate lo que nos pasó La vez Ya lo vi Ya lo vi Son dos Vale Voy a reparar el tanque Chao Tú échale Tú, 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 tú Tú, tú, tú Páralo Ándale 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 Acá está en el árbol Éndale Atropello Ándale Ándale Próximo Dile Chao Ándale Cree que no lo vemos Ándale Ándale Sigo reparando el tanque Gasolina Acuérdate Ah, explotó Ah, era un, era un, este, un güey que tenía corona Son dos Vaxxers No Muares Ah, le estamos disparando Repara el tanque, patrón Sí, tú, tranquilo, tú, tranquilo Los cuates piensan que somos inmortales, mi amigo No somos inmortales Ay, pobrecito Ay, ya me Ay, lo pasé Ay, aplasté una cucaracha Ay, perdón Salgan ratas de alcaldarilla Aquí está ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, aquí Ay, la aplasté Pobre criatura Ay, perdón Acopicé una cucaracha Ay, no vi la rata Aquí, aquí van a llegar las ratas Restruye los, las arbustes Los arbustes, digo Yo restruyo los árboles Vamos Ah, nos están dando con un franco Acá Me dieron a mí Me dieron a mí Cúrate, cúrate No, me dieron No, manches Cúbreme con el tanque No, atropellalos, atropellalos Atropellalos Eso, no, acá Acá, acá, aquí está Buena Corre, cucaracha, corre Se metió, ¿eh? Deja que te ayude a matarlo Ya, ya No, manches Estuvo chido ese, ¿eh? Te la rifásen con esa, ¿eh? Nada más quedan dos, Nappa Él y otro Baxter Sí Ah, están aquí contigo, Nappa En el tanque Te van a esperar ¿Qué vas a hacer, Nappa? Ya, ya sé ¿Qué voy a hacer? ¡SACRIFICIO! Ah, no se crean, chavos Quédense la tormenta conmigo Tú, Cúrate, Nappa Ah, mira los niños Los que cobardes ¿Dónde vas, mis niños? ¿Cuál es la panela? Dale, dale Con que mates a uno, Nappa Ah, no, espero Fáltalo, falta uno Ahí está el otro Baxter Precisión, precisión El Baxter no sabe qué hacías Corre, corre, mongroso Ah, no va a charge Power charge, Nappa Ah, ya estás a un golpe Échalo, échalo, échalo Échalo a la zona, a la tormenta Ah, sí, es cierto A la tormenta, a la tormenta Ah, le gané Sacrificio No, Pach, tú, chingón Ah, se pensaba curar Oilo Oilo que se pensaba curar Ah, te la rifaste con eso Te la rifaste con eso Estuvo chido Agua, están disparándote con el tanque Agarra la tarjeta Agarra la tarjeta y vámonos La tarjeta, anda, para la tarjeta Agarra la tarjeta No, manches, todo trinque ¿Te pasó? Están arriba Ahí están Ahí están Agra, 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 agra Qué agradable sujeto Poco de baile Tomamos esto Tomamos esto Me están viendo los ojos Y un baile Un bailecito Un bailecito ¿Quieres el mejor? Son los aplicantes bien chingidos También va a subirse Como en TikTok La voy a subir No me vieron los ojeretes Ah, me estuvo por dónde Les dio Estían mis chingancitos Con su tanque No, manches La patelaripa es de coneñes Estuvo chingada Lo bueno es que tenía un buen de granadas Esa fue la mejor parte Tenía seis Que las tome a tiempo Las chases tres Quedó cuatro Todas las lancé Sin piedad Qué agradable sujeto Aquí la piedad es para los débiles Reparo Está disparando A tras ¡Ajá, vamos a ver! ¡Poyejanos! ¡Está parado! ¡Es lo que hubiera! ¡Ah! ¡No me esponjas! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Mamachita! ¡Nos quedamos sin tanque! ¡Aquí! ¡Aquí hay otro tanque! ¡Aquí hay otro tanque! ¡Agárralo! ¡Voy para allá! ¡Hay un Buster dentro! ¡Hay un Buster! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ahorita lo sacamos! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Mamachita! ¡Están con la torreta! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡No los había visto! ¡Listo! Pues bueno mis queridos, espero que les haya gustado este directo ahora sí que ganamos, perdimos, pasó de todo pero ganamos, ganamos una aunque sea una con estilo ancho pues bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden compartirnos si voy a subir lo más lo más interesante de estas partidas de YouTube y nos vemos en un próximo episodio los invito a suscribirse a mis redes sociales que estarán abajo en el canal, aquí en la plataforma y nos vemos en el próximo director ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!